Bienvenidos al canal Lo que vemos aquí lo hemos explicado en el primer video que hemos subido referente a este tema de la inexistencia de FAUL tiene que ver con las distorsiones esto lo hemos explicado en el primer video la distorsión barril, vean como sobresale la cojín que va hacia adentro y esta que es una combinación de las dos en el medio esta es la normal veamos la siguiente foto esta es una perspectiva ya no de las lentes sino de la distancia en la que tomemos la fotografía aquí vemos que el vértice es menos pronunciado aquí un poco más hasta llegar a la última ese efecto disorciona obviamente el objeto que nosotros vamos a fotografiar veamos la siguiente esta es una foto sin distorsión y luego empiezan las distorsiones gradualmente hasta llegar a esta vean la siguiente la misma persona solamente que hay un efecto de las lentes esta es la misma fotografía esta es la misma fotografía por eso se ve la fácil combinación aquí se puede ver una diferencia es simplemente una distorsión pero sin dudas la misma persona aquí hay un defecto propio defecto de la cámara veamos la siguiente hemos hecho lo mismo a modo de ejemplo bueno aquí se supone que su mentón es más cuadrado aquí más puntiagudo pero eso se debe solamente a la iluminación la luz viene desde la perspectiva del frente vean ustedes su sombra lo indica está hacia abajo sin embargo aquí la luz cubre esta parte viene desde aquí eso lo notamos por la sombra la sombra está en esta parte oscureciendo y desgazando su rostro y por supuesto parte de su mentón que se hace más puntiagudo pero vean ustedes las líneas características de la sonrisa de Lennon se puede ver aquí algunos años más pero sin dudas la misma persona veamos otra aquí lo mismo aquí vean su párpado empieza a caer eso se notará con los años cosa que no se ve muy bien aquí pero si sus ojos son exactamente los mismos este es el párpado movible el estático el párpado estático va cayendo hacia el movible vean sus lunares aquí uno este vamos a tenerlo en cuenta este es el lado derecho de Lennon aquí no se puede ver hay bastante maquillaje es una foto bastante controlada en cuanto a la iluminación y al maquillaje los mismos ojos diferente iluminación veamos otra aquí vamos a intentar lo más rápido posible esto está hecho en tiempo real así que sepan disculpar si hay algún error de adicción es una cuestión de tiempo veamos este rostro el focal en forma de barril la distorsión barril aquí nuevamente John McCarley con esa distorsión pero no son falsos sino los originales con diferentes efectos vamos rápidamente hacia otra aquí lo mismo de este podemos podemos mirar sus dientes vean uno sobresal y el otro va hacia adentro lo mismo sucede con este exactamente los infoscientes lunares la misma nariz el efecto en su tabique el efecto en su tabique está hacia el lado izquierdo de Lennon vean la forma de su sonrisa la misma persona el párpado que cae hacia aquí veamos otra veamos otra veamos esta aquí tengan en cuenta hacia donde van las las esta parecería intentar alcanzar esta sus dientes son los mismos el accidente es su nariz y veamos sigamos sigamos aquí tenemos esta aquí tenemos esta es la misma y también por aquí vean como esta intenta alcanzar esta otra bien vamos rápidamente a esta fotografía aquí vemos a Lennon junto a su pareja vean las venas vean el recorrido vean el dorso este dorso es este aquí esta parte es esta tome en cuenta los nodillos primero segundo primero segundo y aquí una especie de zig zag aquí también los dedos son exactamente los mismos a modo de ejemplo a pesar de que aquí está más flaco más delgado se nota que es la misma mano vean aquí una pequeña curva que también puede verse aquí más allá de que la perspectiva no es la misma creo que eso es todo lo que tenemos por aquí con sus ejes intenta alcanzar la otra los dientes de la misma persona aquí un enfoque barril sonar y puede ser más pronunciada vamos a ver otra foto esta es la misma solo para tener en cuenta sus dedos de los seres aquí aquí y a tener en cuenta los lados hay muchas fotos que tienen el efecto espejo por eso en algunas puede verse la nariz recta y en otras una nariz aguileña vamos a otra vamos a otra aquí vemos la mano de Lenon vemos a este Lenon el supuesto Fenon pero tiene exactamente el mismo recorrido en sus venas Fenon ya les dije que es inexistente y es un invento absurdo aquí puede verse fíjese ustedes el recorrido de sus manos perdón de sus venas este es el recorrido también se puede ver aquí y también se puede ver aquí en cada una de las fotos obviamente podrá verse en todas porque no es otro sino el mismo John Lennon aquí también ve aquí aquí y aquí el rostro todo es exactamente igual es John Lennon aquí de nuevo un poco más delgado y con algunos años de más los años sin dudas generan un cambio en nosotros veamos esta aquí vamos a comparar su mano izquierda esto lo vamos a hacer rápidamente vean el dorso aparte de la dorso de la mano equipo de verse vean esta parte es esta vean aquí y la forma de zig zag que se ha recorrido que es en sus venas puede verse y nos acercamos un poco más se puede notar con más facilidad esta es la misma mano traté de invertirla para alcanzar la posición similar a la otra aquí también puede verse a Lennon vean ustedes la misma mano la parte dorsal y veamos la última y ya salimos de esta aquí nuevamente tenemos el zig zag es una foto bastante opaca con poca resolución pero de todos modos se puede apreciar esta parte y lo vemos aquí y eso podemos ver aquí y eso podemos ver aquí recorrido aquí la vena no le queda otra opción que es seguir el recorrido de la empuñadura de su mano al igual que esta veamos si hay otra por aquí el popular John Lennon John Lennon de rojo algunos intentaron hacernos creer que este era hablar Ellis también ha caído en ese engaño pero finalmente pude entender que no es así es solamente John Lennon vean ustedes el recorrido de sus venas aquí nuevamente su roto sus orejas sus oídos todos exactamente igual ven aquí es el mismo John creo que eso es todo hemos terminado y seguramente publicaremos algo más referente a este tema y muchísimas fotos ustedes pueden sacar sus propias conclusiones dejaré algunos enlaces con algunos videos hasta pronto de la ciudad de la ciudad de la ciudad del plazo las para la ciudad del arte de la ciudad